Cadena 30, la televisión más abierta. Dicen que debido a los cambios energéticos del planeta, nuestro ADN está sufriendo algunos cambios, porque hay gente que se siente físicamente mal y otras que no tanto. Vamos a ver de qué se trata. Está con nosotros Kala. Bienvenida, querida Kala. Muchas gracias. Oye, cuánta cosa que de repente no sabemos de dónde viene. Tienen que ver los astros. ¿Tiene que ver qué? Pues mira, este tema, nuestra mutación de nuestro cuerpo del ADN, pues es algo como muy científico y nos dicen los científicos, los estudiosos en el tema que han hecho pruebas con cámaras muy sofisticadas, que los niños de 7 años para abajo ya vienen con un paquetito diferente en su cuerpo que son 7 hebras de ADN y que nosotros los adultos tenemos nada más 2, aunque estamos desarrollando nuevas hebras de ADN. Digamos que los niños de 7 años para abajo ya traen el paquetito completo. Pero esto suena como mutación. Sí. O sea, digo, honestamente, una adaptación al nuevo tipo de vida que hay. Exacto. Es como si ellos fueran una computadora con muchas aplicaciones, como un avión. Y traen las nuevas. Ajá. Y nosotros pues como que tenemos otra más rudimentaria. Vienen con Bluetooth. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué se debe? ¿Por qué está cambiando? Porque la vida está cambiando. O sea, todo se expande, se expande, se expande. Cada vez somos más. El mundo se expande. Dios también se expande. Entonces, también todo tiene que irse transformando. Además, estas nuevas hebras no van a permitir que te enfermes ni van a permitir la muerte. O sea, son hebras de luz. Esas están encaminadas a eso. Están encaminadas a eso. Y también están mutando los animales, nuestras plantas, todo. Todo está. Estas nuevas hebras son hebras como de fibra de vidrio, se cuenta. Como de fibra de luz. Fibra óptica. De fibra óptica, exactamente. Oye, ¿cómo sentimos ese momento cuando se estén como multiplicando esas hebras? Sí, gracias por tu pregunta. Porque hay mucha gente que va a sentir dolores de cabeza muy fuertes, palpitaciones en el corazón porque se está tratando de abrir el chacra de la garganta. Otros pueden sentir como de no soy de aquí ni soy de allá, como que me estoy enloqueciendo, como que me quiero cambiar de trabajo, como que me quiero cambiar de casa, como que los amigos de antes como que ya no. Más sueño del normal, mucho más cansancio del normal. ¿Y la gente que no siente nada de todo eso se tiene que estar preocupando, Carla? O sea, Carla, aunque tal vez no sean tan felices o se vean muy felices. O sí estén felices, ¿no? Porque hay gente que no siente nada. Sí, pero el otro es que no lo siente. Claro, igual es que, gracias por tu pregunta, porque hay gente que es muy necia y como que no queremos cambiar nada y hay gente que está muy abierta al cambio. Yo sí tengo todos los síntomas, ¿eh? Sí, yo también sueño, yo también he estado muy, muy... Sueño, dolor, palpitación, cansancio. Yo tengo los síntomas de la felicidad. Ay, 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 ay. Qué ciente. Tienes que padre, porque seguramente están embarazadas, entonces ya la mamá quiere esta nueva capacidad. la situación es que hay gente que es muy muy negativa o muy de que no, yo me quedo con lo que tenía me quedo como estoy o nos da miedo ser diferentes entonces dicen los científicos que han encontrado que a veces un virus te ayuda a hacer la mutación están enfermas de repente para que puedas dar el brinco a lo mejor el cáncer ¿y cuáles son los rasgos de evolución aparte de la abolición de la muerte de la que hablabas? ¿qué más van a tener estas nuevas generaciones? los chavitos que tienen estas siete fibras a diferencia de nosotros pues como que van a ser mucho más pacifistas ahorita somos muy depredadores estamos ahorita en el grado más alto de depredación estamos en el apocalipsis y bueno, ya lo estamos viviendo entonces es una mutación también de tiempos que tendrá que pacificarse pero ahorita va en ascendente el apocalipsis esa es la verdad entonces estos niños traen el rollo de pacificarnos de decirnos las nuevas tendencias de cómo debemos ser entonces ¿vendrá el nuevo mesías? sí entonces entre ellos entonces son niños que van a querer como más cultura más arte más vivir cerca de la naturaleza más espirituales más espirituales más cerca de Dios entonces a lo mejor van a decir no, yo no quiero vivir en las grandes ciudades yo quiero vivir cerca del mar quiero plantar mi comida quiero purificar el agua otros hábitos otros hábitos pero eso suena como como dicen los gringos en las películas el back to basics back to basics ¿no? o sea así empezamos así empezamos empezamos en columnas todos en comunas grandes comiendo así ¿te imaginas todos estos en una comuna? ay qué bonito con taparrabos con taparrabos con taparrabos con taparrabos con taparrabos vente chef ¿dónde andas? allá nos vamos oye que interesante está buenísimo tenemos que estar platicando gracias Moni por estar aquí gracias Moni si queremos nos vemos otra vez aquí hasta mañana sea buena el día mágico día 21 hola soy Marta Figueroa los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube ¡Gracias!